Dentro de su largo papado, Juan Pablo II quiso canonizar a un santo que simbolizara la gigantesca obra de la evangelización de América. El 11 de octubre de 1992, un día antes del quinto centenario del inicio de la evangelización en América, ante más de 300 obispos y miles de fieles, el entonces Papa se refirió a los muchos santos que la historia de la Iglesia en América ha regalado a la cristiandad. Pero de todos ellos, quiso destacar a uno. Se sitúa la presente canonización del Beato Ezequiel Moreno, que en su vida y obra apostólica compendía admirablemente los elementos centrales de la efemérides que celebramos. El nuevo santo se nos presenta ante todos como modelo de evangelizador, cuyo incontenible deseo de anunciar a Cristo dio todos los pasos de su vida. Se entregó sin reserva a la predicación, al sacramento de la reconciliación, a la catequesis, la asistencia a los enfermos, su inquebrantable fe en Dios, alimentada en todo momento con una intensa vida interior, fue la gran fuerza que se los sostuvo en su dedicación al servicio de todos, en particular de los más pobres y abandonados. Como pastor profundamente espiritual y vibrante, San Ezequiel Moreno es modelo para los pastores, especialmente de América Latina, que quieren responder con nuevo ardor, nuevos métodos, nueva expresión, a los grandes desafíos con que se enfrenta la Iglesia latinoamericana. En Santo Domingo, San Ezequiel Moreno fue propuesto como modelo de persona, de cristiano, de obispo y de Agustino Recoleto. Veamos por qué.